Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, nos encontramos en una batalla espiritual y dentro de esta batalla estamos pasando por un terreno bastante escabroso, difícil que se llama homosexualidad, pedofilia dentro del clero ¿Qué se busca en la cumbre que se está realizando en Roma? El Papa con los obispos, con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero pues se están tratando un tema muy, muy serio que tiene sangrando a la Iglesia Católica Está puesta la Iglesia Católica en la palestra pública donde todo el mundo señala, habla, condena, juzga, insulta, etc. Y con toda la razón, desde ateos, protestantes, musulmanes, desde toda perspectiva, desde todos los ámbitos la Iglesia está señalada y la Iglesia está pasando por un momento bastante crítico, bastante difícil dentro de su historia No podemos decir que sea el más difícil o el más complejo pero lo que sí podemos afirmar que es uno de los más complejos ¿Por qué? Porque resulta que la problemática está en el alto clero Obispos, cardenales, sacerdotes que han venido realizando una serie de cosas que son necesarias sanar y purificar El pueblo de Dios está indignado, está triste, está consternado, está herido Nosotros los pastores que tenemos que dar buen ejemplo que tenemos que conducir bien a estas almas Acompañar al pueblo y al rebaño de Dios No se ha sabido hacer Hemos estado realizando una serie de indisciplinas de comportamientos, de actitudes que no son del buen pastor Y aquí es donde la Iglesia jerárquica tiene que empezar a purificarse Purificarse Soy sacerdote de la Iglesia Católica Hago parte de la jerarquía eclesial Soy un modesto sacerdote Trabajo en una sencilla parroquia aquí en los Estados Unidos Pero igualmente tengo que reconocer Que como parte de clero Mis hermanos que han caído en desgracia Necesitan de purificación Y ninguno de nosotros los sacerdotes Estamos ajenos a esa realidad de orar De acompañar a estos hermanos sacerdotes Que han cometido tantos, tantos errores Y que han causado tanto dolor a las ovejas Entonces en la cumbre que se está llevando a efecto en Roma Se está tratando de iniciar unos procesos De sanación y de purificación Purificar lo que hay en la Iglesia Que está podrido Y sanar Las víctimas A las víctimas Los corazones de estas personas Que en su momento fueron accedidos Engañados Heridos Lastimados Ofendidos Perturbados A estos niños que hoy son adultos Estamos en batalla espiritual Y esta parte que vive la Iglesia aquí Si es una cosa muy compleja Porque resulta que esto Que la Iglesia está viviendo Es un gran escándalo para el mundo entero Donde nosotros sacerdotes Hemos perdido protagonismo Liderazgo Conducción Orientación Brillo Para saber conducir a las ovejas del Señor Que sea la oportunidad De hacer profunda oración Por los saberdotes que han caído en desgracia Que sea la oportunidad para que nosotros Estemos muy vigilantes Frente a tantas tentaciones Y a tantas cosas que hay en el mundo Para que nosotros los saberdotes Seamos fieles a la palabra del Señor Voy a decir algo y termino este video Aquí el problema De la pedofilia De las violaciones De los escándalos Del clero homosexual Todo Esto que está pasando Es porque se ha dejado de creer En Cristo Jesús Se ha venido perdiendo la fe En el Evangelio Se ha venido Ablandando La enseñanza Dejada por nuestro Señor Jesucristo Se ha perdido La fe En la sana doctrina Ya no existir Esos basamentos Doctrinales Evangélicos De enseñanza Dejada por el mismo Señor Jesucristo Al no tener su palabra En cuenta Entonces Empezamos a caminar En una alfombra Bastante líquida Donde la inestabilidad Es enorme Por lo tanto Al dejar de creer En la palabra del Señor Al dejar de creer En nuestra obligación Como pastores Al dejar de creer Que Jesucristo es el camino La verdad y la vida Al dejar de creer Que Jesucristo es la luz del mundo Al dejar de creer Que Jesucristo es el buen pastor Entonces Al dejar de creer Pues dejamos de creer También en nuestro ministerio Y empezamos a obrar Como cualquier pecador Creo que es necesario Que todos los sacerdotes Se pongan la mano En el corazón Se confiesen Nos confesemos Y empecemos a caminar De acuerdo al querer del Señor Todos somos corresponsables De todos Y es triste Para uno Saber que hermanos Sacerdotes Han caído En esa desgracia Pero es porque Se ha perdido la fe En nuestro Señor Jesucristo Tenemos una responsabilidad Enorme Como sacerdotes Porque hay un pueblo De Dios Inocente Que clama Y gime Con dolores de parto Que exista la realidad De una fe Sólida Una fe Firme Una fe Basada En el Evangelio Es decir En la palabra De Cristo Jesús Un sacerdote Hoy en día No puede estar Carameleando Con el mundo No puede estar Con coqueteos Con el mundo Por eso Por eso es necesario Sanar Los corazones Por eso Esa imagen De ese corazón Que está roto Tratando De que una cura Le sane El corazón Esta cumbre Que se está Desarrollando Entonces En Roma Es para Sanar Y purificar A la Iglesia Sanar A las víctimas Y purificar Al victimario Al sacerdote Homosexual Y pedofílico Que Ejercen Esta realidad Que Enluta Y oscurece A la Iglesia Católica Hoy en día Tenemos que hacer Mucha oración Porque esta batalla La está perdiendo El Clero Dialogando Con el Padre Raúl Sánchez